hola familia hola mari dime eso de bien hallada que me gusta muy bien hallada silvia bienvenida a que seguramente vosotros en casa tenéis a un niño que no le gusta el yogur bueno gusta a veces no gusta a los mayores tampoco exacto yogur natural pero pero tenemos la solución porque os vamos a hacer un postre hecho polo ya sabéis eso tan rico un postre o lo que sea de chocolate cremoso y de yogur o irresistible a más no poder para toda la familia pues sí ingredientes muy naturales muy saludables y que es muy socorrido para el verano para un postrecito para un temtem pie en media tarde que te refresques muy saludable muy saludable fácil de hacer sin cocción y sin nada y vamos ya a saber qué necesitamos para hacer ese polo tan delicioso los ingredientes son los siguientes 240 gramos o dos yogures de 120 gramos naturales 240 mililitros una taza de crema de leche o nata una cucharadita extracto de vainilla cuatro cucharadas de cacao en polvo o nesquí una pizca de canela molida dos cucharadas de leche entre 200 y 300 gramos de azúcar esto va a ir al gusto y moldes para hacer los polos bueno pues vamos a empezar poniendo en un bol la leche ponemos el cacao en este caso es cacao ponemos la vainilla y ponemos azúcar aquí azúcar vamos a poner una parte y vamos a reservar aquí os recuerdo que como el chocolate va a ir al congelador una vez que esté frío el chocolate pierde dulzor con lo cual tenemos que ponerle un pelín más siempre cuando hacemos la cremita para que luego nos quede dulce por nada esto ya lo batimos bien lo incorporamos bueno como veis ya tenemos el azúcar bien humedecido pues le vamos a poner la canela y le vamos a poner la nata y aquí pues igual hay que moverlo hasta que tengamos el azúcar bien disuelto bueno pues como veis tenemos ya una cremosidad no tiene grumos pues le vamos a incorporar el yogur baja todo que no nos quede nada y aquí igual vamos a integrarlo bueno pues ya tenemos el yogur bien integrado como veis una cremita ahora es cuando vamos a probarlo de sabor si tenemos que ponerle un poquito más de azúcar yo creo que no tú crees que no no al que le guste un poquito más dulce pues ya sabéis en este momento es cuando tenéis que poner un poquito más de azúcar si lo queréis más dulce para mí está perfecto así que esto lo tenemos terminado mira qué cosa tiene una consistencia sedosa una cremosidad sedosa 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 claro eso es lo que pretendemos que esté cremosito pues ahora ya lo voy a poner en una jarrita porque así lo vamos a poner en los polos mejor ahí siempre nos va a sobrar un poquito yo voy a rellenar seis polos pero nos va a sobrar un poquito así que pues luego hacéis una tacita una copa lo que veáis está riquísimo con polo sin polo está buenísimo pues sí simplemente así con un hielito está de luz pues ahora vamos a empezar a rellenar no lo rellenéis hasta arriba porque al meter en la otra base se nos va a subir un poco la crema entonces así recordad que siempre como un dedito ahí muy bien del nivel ideal pues ahora ya los tenemos rellenos vamos a taparlos ves como va subiendo un poquito claro al meterle el palito aquí son muy fáciles de hacer muy refrescantes y muy saludables y muy saludables con muchas vitaminas pues aquí tenemos nuestros politos para llevarlos al congelador muy importante lo vamos a llevar al congelador entre seis y siete horas mínimo si lo podemos tener toda la noche pues mejor cuanto más tiempo esté mejor a la hora de desmoldarlo así que nos vamos con él al congelador vámonos mira que pinta ya nos hemos tenido una noche entera en el congelador ahora para abrirlos pues muy sencillo agua templada los introducimos bueno el truco bueno el truco bueno que no se nos olvide que si no nos desmoldan bien cerraditos para que no le entre agua claro claro y vamos a calentar un poco el plástico y lo vamos a intentar desmoldar que veis que no sale pues lo seguís poniendo un poquito en agua hasta que se ablande por los lados y consigamos sacarlo es fácil pero hay que darle el punto exacto de calor a ver vamos a ver ves ya ablanda ah si 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 pues vamos a intentar sacarlo ah que bien ahí tenemos no sale que pinta este para mi pues hala prueba pruebo como está voy a estar tomando yogur que te mueres con esto yogur todos los días pues ahora ahora voy a desmoldar otro para mi si es que en el fondo me tiene envidia no puedo evitar pues nada queridos amigos aquí con ese delicioso polo que lleva chocolate que ya pero además importantísimo yogur para los niños y los mayores que no les gusta mucho el yogur forma de tomarlo y nosotros nos despedimos con un abrazo muy fuerte y con ese exquisito polo de chocolate y yogur en la mano chao 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 Gracias por ver el video.